El año pasado, no se me ha sacado ya. ¿Viste un ruido? ¿Alcaja bolera? Vengo a tocar para mí, a ver si se ha saltado. A la calle, a la calle. Esta no quiere calle. Esta no quiere calle, porque aquí está mejor ella. Se va a partir el pitón la vacana. ¡Qué genio, eh! Mira la vaca perro. ¿Dónde he venido yo a parar? Mira la vaca perro.